Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto, ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Previo a su participación en nuestro país en el Vive Latino, Pau Donés, vocalista de la agrupación Jarabe de Palo, habló sobre el lanzamiento del disco y libro 50 Palos. Estamos de cumpleaños, cumplo 50 años, 20 años de Jarabe y lo celebramos con un proyecto muy ilusionante, que es el 50 Palos. Tiene que ver con un libro, tiene que ver con un disco recopilatorio y tiene que ver con una gira. Y entonces hemos diseñado un espectáculo para eso, para teatros y auditorios. Cuatro músicos, un piano de cola, una violonchelista, un contrabajista, yo que toco la percusión, la guitarra y canto, una pantalla de proyecciones por detrás. Y bueno, lugares en donde la emoción de la música y del contacto con la gente sea lo más importante. Mencionó que la intención de haber hecho el libro, todo un éxito en España, era entretener y próximamente estará a la venta en México. Al final acabo escribiendo un libro, un libro con 50 capítulos cortos en donde cuento cosas que tienen que ver con ideas, con pensamientos, con anécdotas, con emociones que me han acompañado a lo largo de mi vida y que he querido compartir en forma de prosa. Hablo del amor, del sexo, del hombre, de la mujer, del fracaso, del éxito, de un montón de cosas que al final darán a la gente que lo lea un poquito más de información sobre quién soy yo. Con información de Eleazar Ramos e imágenes de Brenda García y María José Palma. Notimex